Su padre, Laureano Brizuela, era químico farmacéutico, hijo del pintor catamarqueño Laureano Brizuela, 1891 a 1951. Actualmente el Museo de Bellas Artes de Catamarca lleva su nombre. Su madre, de apellido Wilde, era bioquímica de profesión nacida en Tupiza, Bolivia, y posteriormente naturalizada a Argentina. Los Wilde en Tupiza, provenían de las primeras familias británicas de Buenos Aires, que tuvieron que emigrar a Bolivia por las persecuciones de la mazorca. Brazo armado del gobierno de Juan Manuel de Rosas, 1793 a 1877. Su madre es sobrina de Eduardo Wilde, 1844 a 1913. Médico, escritor, político, diplomático y filántropo también nacido en Tupiza, Bolivia, y naturalizado argentino que durante el gobierno del presidente Julio Argentino Roca, 1843 a 1914. Logró erradicar la fiebre amarilla del país. Falleció en Bélgica como ministro plenipotenciario de la Argentina. En la Facultad de Medicina de la UBA, Universidad de Buenos Aires, Aún se otorga la beca a Eduardo Wilde. Cita requerida.